se ve y 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 Vale fácil Yeah, we love you I don't know Is this the last one? I'm real quick I'm fucking shit I'm with my niggas, yeah We some rock stars And I'm with my nigga, yeah KK Wallcard, this not my dick Lil' bitch, my Glockheart Straight to the cash I'm a trap star Straight to the pay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!